Para simplificar, nos preguntamos, a ver, ¿estos dos números se podrán dividir entre algún número al mismo tiempo? Por ejemplo, el 77 solo se puede dividir entre 7 y entre 11, ¿verdad? Pero el de abajo, el 91, por ejemplo, no se puede dividir entre 11 porque no sale exacto, pero entre 7 sí. O sea, como los dos se pueden entre 7, entre 7. Arriba, 77 entre 7 es 11 y abajo, 91 entre 7 es 13. 11 y 13 ya no se dividen entre ningún número al mismo tiempo, ¿verdad? Por eso queda ahí. ¡Y listo!